Hola de nuevo mis estimados y estimadas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión Yo andaba por ahí perdido, no había hecho más reseñas y todo el mundo diciendo ¡Ay yo quiero, necesito más reseñas! Vengo en esta ocasión con un nuevo libro de Robert Kiyosaki que se denomina Incrementa tu IQ financiero Vamos a empezar como siempre a explicar los contenidos del libro Y después entonces doy la calificación respectiva Entonces empecemos Primero, resulta que la inteligencia financiera y el IQ financiero no es lo mismo La inteligencia financiera es todas esas estrategas que yo puedo tomar para que la marmaja fluya al bolsillo Así que se le desfonde a uno de la mano de monedas En cambio el IQ financiero es como el indicador de gestión Es la forma de medir la inteligencia financiera Es como si fuera el número del IQ mental Entonces este man habla que precisamente hay distintas inteligencias Está la académica que es el saber la teoría de la relatividad cuántica y de los bosones Cómo funcionan en el universo Está la inteligencia ya más profesional Que es aprender a trabajar para otros Resolver los problemas de otros Y está la inteligencia financiera que es atraer la marmajita Que es la que vamos a hablar en esta reseña Entonces él habla que precisamente Las personas que son pobres y ricas se diferencian en la manera de relacionarse con el dinero Por ejemplo, las personas pobres dicen Ay, eso es culpa del gobierno Estoy fregado Necesito un cheque, una bonificación mensual En cambio, una persona por ejemplo ya de clase media lo que hace es ocultar sus problemas financieros A través de trabajar mucho, así como un ratón en una rueda Mientras que la persona que aprende de esos errores aumenta su IQ financiero ¿Cómo es la forma de aumentar el IQ financiero? Equivocándose ¿Sí? Es que en el mundo real lo que importa es aprender de los errores Te equivocas, aprendes, aumentas tu IQ financiero Primero, hacer dinero Hay que aprender a hacer dinero Y aprender a hacer dinero es tener activos Aprender a hacer dinero es generar ingresos pasivos Es decir, generalmente las personas creen que para ganar dinero lo que tienen es que trabajar Obtener un ingreso Que ese es el sueldito mensual o quincenal Írselo gastando Y después volver a obtener el sueldito Entonces dicen Ay, yo estoy como muy estresado, muy estresada trabajando Me voy a dar un gustico personal Me gasto la plata del sueldo Y después va llegando el final del mes Ay, ¿qué hago? Hay que aprender a generar activos ¿Qué son los activos? Activos no nos metamos ahí con estos rollos de definiciones contables De decir es que un activo es lo que posee una empresa Y se clasifica de mayor a menor liquidez No, en el contexto de los negocios Un activo es lo que pone dinero en tu bolsillo en piloto automático ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, como cuando tú arriendas una casa, ¿cierto? Entonces, por allá le haces mantenimiento cada seis meses Y eso va trayendo dinero a tus bolsillos Sin tenerlo que estar trabajando Eso es saber hacer dinero Es decir, este man dice que Uno no debe restringirse de los gastos diciendo Voy a ahorrar cada vez más No, ahí es que crear más dinero Y crear más dinero es hacer activos Los grandes empresarios se la pasan toda su vida Creando cada vez más y mejores activos ¿Qué quiere decir mejores activos? Activos que me traen más dinero Mejores gustos que yo me puedo dar Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad Y es que con mi sueldo Yo no pago mis gustos personales Sino con mi sueldo Yo construyo activos Y esos activos pagan mis gustos personales Y entonces, ahí empezamos a irnos Hacia la segunda inteligencia financiera Hacia el segundo IQ Que es saber proteger el dinero ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene dinero Entonces llega el gobierno Llega el amante interesado Llegan los abogados Llegan los bancos, etcétera Y te empiezan a sacar el dinero de los bolsillos Los activos tienen una buena característica Y es que si tú te has dado cuenta Cuando tú recibes un sueldo A ti te cobran los impuestos Antes de que puedas consumir Es decir, tú te vas a echar la papa a la boca Y ya te la están rapando el tenedor En cambio, cuando tú tienes activos Tú puedes primero decidir cuánto gastar Y después declaras renta O sea, primero puedes gastar Y después pagar impuestos Por eso es bueno hacer activos Uno tiene que aprender a proteger De cierta manera Ese dinero que te sacan Digamos, esas partes interesadas De ese dinero que estás generando Entonces ese es el segundo IQ financiero ¡Protegue el dinero! Tercero Crear presupuestos con superávit Saber presupuestar ¿Qué es un presupuesto con déficit? Empecemos Es el presupuesto ordinario Entonces él dice que Mirar el presupuesto de una persona Es como una bolita de cristal Donde en esa bola de cristal Entonces, por ejemplo Una persona tiene Comprar cajas de cigarrillos Comprar six packs de cerveza Comprar botellita de guar Comprar, salir de fiesta Entonces ahí uno dice Pues este man se va a joder En cambio hay otro que dicen Pagar un seminario de negocios Invertir en tales activos Etcétera Entonces pues es una bola de cristal De cómo va a desenvolverse Entonces El presupuesto con déficit Es el que normalmente asumen las personas Y es Yo recibo la plata del sueldo Me lo gasto Y estoy casi nadando Así como en una balsa En medio del océano Atlántico Esperando a que llegue el otro sueldo Y ya Con lo último Págalo de los últimos días Es un presupuesto con déficit Un presupuesto con superávit Sí o sí Siempre tiene que sobrar dinero Siempre ¿Qué es que yo me gano Muy poquita plata y no? De malas Siempre tiene que quedar dinero Y ese dinero Tiene que quedar Para invertir en activos Porque ese activo Es el que va a pagar Tus gustos personales Entonces él dice Que invertir en activos Es como pagarse a sí mismo Porque esos activos Es lo que me va a generar dinero Para comprar mis gustos personales Entonces Presupuesto con superávit ¿Qué es? Que siempre sobra dinero Para invertir en activos Para que eso genere más dinero La siguiente inteligencia financiera Cuarto y cum El de apalancar ¿Qué es apalancar? Es basarse en el dinero de otros Para tú poder invertir en tus activos ¿Cómo así? Y hombre Venga le explico ¿Quieres un taxi? Sí, viene un taxi Y lo quieres por ejemplo Poner a una persona que lo maneje Y ese es tu activo Para que ese taxi te empiece a traer Un flujo de ingresos Resulta que tú puedes por ejemplo Ir a un banco A pedir un préstamo Para comprar ese taxi Y con el producido de ese taxi Pagas la deuda del banco Le pagas al conductor Y te queda plata Como te quedó el ojo ¿Sí ves? Hay deuda buena y deuda mala Dice Robert Kiyosaki ¿Deuda mala qué es? Lo que hace todo el mundo Se endeuda para pagar otras deudas Dice que con este préstamo Voy a pagar este préstamo ¿Qué hice para sacar este préstamo? Uno no debe endeudarse Para pagar otras deudas Ni para consumir Porque para consumir Están los activos Uno lo que tiene que hacer Es endeudarse Para construir activos Entonces ¿Qué pasa? Que esos activos Van a generar el pago de la deuda Entonces Ahí tenemos Dos formas de hacer ingresos Que te voy a explicar cada una La primera es Ganancias de capital ¿Qué son las ganancias de capital? Comprar barato para vender caro Y es lo que hacen muchas personas Entonces Yo voy a comprar esta casa en esto Y la vendo en esto Voy a comprar este carro en esto Y lo vendo en esto Pero es que muchas veces Eso es hacer las veces de apostador Es como esa gente que se va A la bolsa de valores A comprar acciones Bonos Le dicen ¿En qué debo invertir? Entonces lo primero Inviertan acciones Eso es lo mejor que hay No sé qué Pero resulta Que eso es Basarse en tendencias Que no dependen de ti Es decir Bajo esos activos No hay control Y uno tiene que Si quiere apalancar Tiene que controlar Controlar ¿Qué es? Que dependa de ti Ese activo Que tú tengas Por ejemplo Lo que yo te decía Comprase Un taxi Y pones a otra persona A manejarlo O algo así Tú tienes control Sobre ese activo Tú tienes control Sobre cómo se va a tratar Ese taxi Cuánto te puede durar Si lo vas a tratar Bien o mal En cambio lo otro Es volverse un apostador En la bolsa de valores Entonces hay que tener cuidado Con esas ganancias de capital Uno debe trabajar Es por los flujos De efectivo Es decir No comprar barato Para vender caro Sino para que ese activo Te vaya trayendo Constantemente dinero Que cada 15 días 30 días Llegue dinero a todo el sitio Llegue dinero a todo el sitio Llegue dinero Eso es saber construir Y apalancar esos activos Y vamos con La quinta El quinto IQ financiero Que es El de incrementar Información ¿Qué es incrementar Información? Muchas veces las personas Generan lo que se denomina El efecto rebaño Que son como Ovejitas ciegas Ahí siguiendo al pastor Que también es ciego Entonces todos se van Por un risco así Como pulga Saltando de una cámara Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que debemos hacer Es basarnos En hechos Y no en opiniones Y a veces las personas No saben distinguir Las opiniones Entonces ¿Por qué hablamos Del efecto rebaño? Porque entonces Hay un inversionista Que sabe mucho Entonces dice Voy a vender Y entonces todos venden Se van como ovejas Ahí todos a vender Pero el que lo es El que está siguiendo al pastor No sabe que está haciendo Eso no es cico financiero Está perdiendo su control Entonces Uno tiene que basarse En hechos Y hechos son tendencias Son cifras Son leyes de la naturaleza Como que todo lo que suele Tiene que bajar Cuando uno se basa en hechos Tiene información Más confiable para invertir Finalmente Cuando hablamos De esta parte De incrementar información Robert Kiyosaki Nos deja una gran lección ¿Y cuál es? Que uno debe ir A contracorriente Debe ir en contratendencia Ejemplo Estamos en cuarentena Ahorita por ejemplo El sector del turismo El sector de El entretenimiento Los bares y eso Están fregados Entonces ¿Qué es lo primero Que hacen los inversionistas? Uy ese sector Está fregado Vendamos Entonces empiezan Todos a vender al tiempo O un sector está bien Y entonces El duro compra Entonces todos compremos Robert Kiyosaki dice Ahí te estás comportando Como una ovejita ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer Es invertir A contracorriente ¿Qué es invertir A contracorriente? Que mientras Uno se están deshaciendo Y dice Ay este barro No sirve para nada Y lo sueltan así Contra gravedad Ahí es donde salen Los buenos negocios ¿Por qué? Porque alguien Desesperado Queriendo vender Te va a ofrecer Un precio Que no lo vas a conseguir Así en ningún otro lado En cambio Si el mercado está bien Y todo el mundo Empieza a comprar Te va a tocar invertir más O sea que los buenos negocios Se dan Es cuando todo el mundo Está vendiendo Vuelve tú Un comprador Y un buen negocio Es que cuando todo el mundo Está comprando Pues tú vende Entonces hay que ir A contracorriente Si se dan cuenta Más como el tiburón Y menos como la oveja Reseña De este libro Personalmente Yo le voy a poner 5 de 5 Porque A mi concepto personal No es que ahorita Me llegue el hater Y es que le voy a trolear El video Entonces yo creo Diferente a Juan Pablo No Para mi Lo que es Este libro Y el del toque de midas Que escribió Al lado de Donald Trump Son los mejores libros De Robert Kiyosaki Son los que yo más recomiendo Entonces 5 de 5 Para este libro Tiene No es el tip de Te voy a dar La fórmula de la vida No Pero si te empieza A cambiar Ese chique Es lo importante Como él dice Riqueza no es tener dinero Es tener una mente Que genere dinero Bueno Con esto me despido Si quieres comentar Ya sabes Comenta en la parte de abajo Da click en la campanita Suscríbete Si no te has suscrito Si yo sé Esta es la parte de abajo Pero suscríbete Porque Aparte de las reseñas Pues tengo más contenidos En temas empresariales Y científicos Y recuerda que Globus son Soluciones prácticas A problemas complejos Lasstos